Dime En el movimiento no es cuando Es nada más cuando hago manipulación Exacto, y cuando lo tengo aquí atrás Con la mano así Así, ahí Esto se quita el color Dime Dime ahora De momento bien Dime Bien ¿Continúo? Sí, continúo, continúo Aquí aprieta bastante Vale Ahí ya Te hace un recorrido Trabaja aquí Para Quitar ya los pequeños puntos dolorosos Yo con el masaje le escondí el dolor Ahora hay que quitar la causa del dolor que es lo principal ¿Me entiendes? Y la causa del dolor es traumática Porque es un golpe Antaño ¿No es así? Sí, que desinflamación ¿El músculo está inflamado? Sí, entonces yo desinflamo un poco con el masaje Y después ya Trabajo más profundo Trabajo La desinflamación con la corriente Vale Porque las manos por mucho que yo quiera No llegan tan profundamente Vale Esa es la molestia Y el dolor que puedas tener Cuando llegue a la competencia Te va a volver Si no haces una cosita Si no te das masaje Masaje con anagésico No con aceite nada Con anagésico Para que vaya penetrando No espera que llegue el dolor Dile que te den masaje ahí Yo mismo yo voy para la competencia Yo te puedo dar el masaje Vale ¿Entiendes? Perfecto Entonces dice que voy a poder correr ¿No? Claro que sí Si aquí hay corre uno que no tiene los dos brazos Damián se llama Y lo electrocutó la 33.000 lo cogió Pues discapacitado Si tu lo ves te dice ¿Cómo corre? Y corre Y levanta moto y todo Y no tiene lo que tiene esto ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Indy aparato Indy gueto Indy cuba Indy habano Faltan dos días y pico Para empezar la Titan Tropic Cuba Y bueno aquí estamos Pero el hombro no está muy aquí La cabeza se ha recuperado bien De la caída Y de los puntos De lo que pasó en Argentina Pero el hombro y la espalda no tanto Entonces estos días estamos aquí Dándole a la electricidad amigo Y a los masajes y a todo A ver si lo recuperamos bien Pero también os diré una cosa Soy tan listo Que cuando estuvimos 24 horas de viaje Hasta llegar aquí a La Habana Al llegar en lugar de ponernos a reposar Vimos a unos Espérate ¿Qué pasó? Vimos a unos niños pequeños Y en lugar de ponernos a descansar Lo primero que se nos ocurrió con Horatius Es Vamos a jugar con los niños Con lo cual el hombro Que ya venía maltrecho Pues todavía un poquito más Por cierto que estas imágenes que estáis viendo Dejo el link aquí abajo Con un pedazo de vídeo que hicimos ayer Que se titula Viaje al pasado Y allá con tu Muy bien hombre ¡Toma! ¡UÑO! ¡Venga! ¡Para! ¡Dale! ¡Para! ¡Para! Pero dale hombre Espera que te lo pongo bien Ahora ¡Vamos! ¡Yay! Bueno, pues estas imágenes, link aquí abajo al vídeo de ayer con este viaje al pasado y con qué le diría a Valentí, pequeño de 5 años Por cierto, ahí atrás están reparando un coche y mientras hoy me estaban reparando el hombro que mañana tendré sesión otra vez y pasado también Horacio se ha escapado en el velódromo donde me estaban haciendo el masaje y ha empezado a encontrar una especie de reliquias de campeones que lo flipas que vais a ver a continuación Tenemos acá a Jovanca González, quien fue campeona del mundo y fue subcampeona olímpica es el resultado máximo que hemos logrado con un atleta Esos trofeos que han donado los atletas en diferentes momentos de eso y algunos trofeos que ya, bueno, se han ido con estos videos y hemos tenido que quitarlo de ellos Bueno, si queréis que mañana hagamos un pedazo de Fistro de Videaken enseñando esta especie de museo de donde han salido los campeones más campeonísimos de Cuba ya os digo yo que las imágenes son brutales y las historias también Liken al videaken Y nada, nosotros nos vamos a dar un poco de vuelta por La Habana a ver qué personajes, historias, sitios... En fin, cosas nos encontramos por ahí Señores, mañana más y mejor Los pobres lo único que hacemos es estudiar y leer Los pobres tenemos cultura pero no tenemos dinero ¿Te aprendiste? En España hay 89 familias que tienen más de un millón de pesos y hay gente pasando trabajo Es difícil no por los cubanos sino por la agresión de los norteamericanos Los norteamericanos, tú te acuerdas del caballo de Troya que lo desembarcaron en Troya y tenía a los guerreros metidos dentro Ahora van a meter aquí un caballo de madera con los guerreros dentro que es parecido al caballo de Troya Hay que estar preparado ¿Quién hay que estar preparado? Raúl y el pueblo ¿Por qué? Porque Fidel ha preparado a la gente durante 58 años En ruso Quiere decir que no hay problema en Cuba Lo que hay problema es en los Estados Unidos Sí, porque la gente quiere demostrar que Cuba es un país de indios No, Cuba no es un país de indios Con Fidel todo el mundo sabe leer y escribir Más de la cuenta ¿Qué fue lo que dijo Obama? Dice Obama La mayor riqueza de Cuba es los recursos humanos que tiene Quiere decir que ¿Tú sabes cuántos ingenieros hay en Cuba? 60.000 ingenieros arquitectos Yo soy uno de ellos En Cuba hay 60.000 ingenieros arquitectos Lo que no hay dinero ni comida Hace falta que los americanos lo manden ¿Por qué? Porque los americanos han trancado la llave ¿Estoy claro o no estoy claro? Pues nada, dada la vuelta por La Habana Aquí está el camión de logística para la Titan Tropic Cuba Estas son las oficinas de Enjoy Cuba Que es un cliente que tenemos Que el cliente es cubano Nosotros trabajamos para ellos desde Barcelona Y ahora tenemos oficinas de menos que 30 más corazón Aquí en La Habana Está Horatius 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 trabajando y editando y montando ¿Quién dice que están trabajando? Ay, están mirando películas polno Bueno, editando el vídeo del día Yo aquí algunos mails para contestar Mañana más y mejor